El Ayuntamiento de Zapotlanejo continúa con el recuento de daños por la tormenta y granizada que azotó a ese municipio la noche del sábado y la madrugada del domingo. Los daños en cultivos aún no se tienen en forma precisa porque están recorriendo las parcelas para contar con los datos exactos y con ello conocer de qué forma se podrá apoyar a los agroproductores. Se afectaron sobre todo las zonas de invernaderos ya que el granizo reventó los plásticos y lonas que las cubren. En el caso del Parque Puente de Calderón se tiene ya el diagnóstico de daños. Hubo afectación de 250 estructuras de madera con lámina de teja del área de reunión familiar, las cuales tendrán que ser restauradas en su totalidad, informó el alcalde Gonzalo Álvarez Barragán. Desde el día de ayer nos dimos a la tarea a darle limpieza y también a hacer un recuento de los daños en el cual pues sí nos dimos cuenta que todas y cada una de las casitas que tenemos para dar sombra a quienes nos visitan en el puente están totalmente dañadas. Entonces son alrededor de 250 casitas dañadas. Se van a tener que comprar las láminas para cada una de ellas. Requiere de cuatro cada una de las casitas, además de daños en la madera también. Entonces sí estimamos alrededor de 350 a 400 mil pesos. El Parque Puente de Calderón fue la zona que recibió la mayor cantidad de granizo. Ya se revisaron las rancherías cercanas al parque y solo algunas viviendas presentan daños. Sin embargo, el mayor impacto lo recibieron los cultivos. Serán los siguientes días cuando se presentará el reporte final de los agricultores que tuvieron pérdidas totales o parciales de sus cosechas. UDG TV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.